Bueno, bienvenido a TecnoFPB. Lo que vamos a hacer es montar un circuito con dos resistencias en serie. Aquí tenemos la pila con los dos conectores. Primero, el rojo es el positivo. Lo vamos a poner aquí. Entonces, cuando ponemos el positivo aquí, toda esta línea, toda esta, es positiva. Y vamos a hacer algo que no hicimos ayer, que es poner el negativo aquí. ¿Vale? Si ponemos el negativo aquí, toda esta línea va a ser negativo. Y ahora vamos a traer la corriente a esta fila. No a esta, sino a esta. O sea, estas son en fila y estas son en columna, o como lo queráis llamar. Entonces, cojo esto y lo llevo de aquí, del positivo, a esta. Con lo cual, toda esta va a ser positiva. De aquí puedo sacar para empezar el circuito. Entonces, voy a montar un circuito muy simple con dos resistencias. Una resistencia. Tiene que salir de aquí. Si la saco de aquí y no tiene corriente, aquí tampoco. Tiene que ponerla de aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Y ahora, para que esté conectado el otro, esta, tiene que estar en esta columna. Columna, fila, como la queráis llamar. Entonces, la pongo aquí. Pim, pam. Pim, pam. Vale. Y ahora tengo que terminar el circuito. Para terminar el circuito, lo tengo que conectar en... En el cero. Entonces, voy a coger uno de estos, un poquito más largo. ¿Vale? Este. Un poquito más largo y lo voy a poner. Se me va ahí. De aquí... Aquí. ¿Vale? Y ya está cerrado el circuito. Este no tiene diodo. No es espectacular. No tiene nada. Y dice tú, bueno, ¿esto qué hace? Nada. Gastaba pila. Nada más. Pero lo que sí voy a hacer ahora es... Medir el voltaje. ¿Vale? Lo he puesto. Hola. Hola. Soy el... ¿Cómo se llama esto? Soy el... No. Polímetro. Porque mide muchas cosas. Voy a medir voltaje. Como voy a medir 20, no pongo 200 miliamperios, que son 0,2. No pongo 2, pongo 20. ¿Por qué? Porque la pila es de 9. Si pongo 12, pasa. Si pongo 200, no llega. Entonces, voy a medir el voltaje que hay. Voy a dejarlo aquí de pie. ¿Quién lo aguanta? Ahí. Para que se vea lo que voy a medir. Si yo pongo esto aquí y esto aquí, es decir, los dos extremos, tiene que haber 9 voltios. ¿Sí o no? Efectivamente. 9,20. Ahora, como las dos resistencias son iguales, si mido el voltaje en 1, la mitad. 4,5. 4,5, ¿no? Sí. ¿Y el otro? Otro 4,5. Otro 4,5. 4,5. ¿Qué ha hecho? Amparo. A ver. Ahora, 4,5. No está bien la conexión. Si le doy la vuelta, ¿qué va a poner? Menos 4,5. Menos 4,5. Voy a estar midiendo al revés. ¿Vale? Pero lo que queréis que viera era la conexión. Positivo. Hasta aquí todo esto es positivo. Ahora lo paso aquí. Todo esto es positivo. Lo saco de aquí. Va aquí. Todo esto es el mismo. Está conectado. Todos estos 5 puntos. Aquí. Luego este lo conecto con el 0 que viene de aquí. No todo hay que sacarlo de aquí porque lo estamos haciendo todo aquí. No podéis usar este. Pero lo que tú dijiste estaba bien. Estos 5 no están conectados con estos 5. Ojo, cuidado. ¿Vale? Hay que saltar. Hay que hacer un puente porque si no, no llega. ¿Vale? Venga. Pues llamo a eso el primer circuito. Viva Movember. Bueno. Pues llamo. Gracias.